Hola amigos, en este video les voy a mostrar una rutina de pierna con peso corporal. Yo les garantizo que si la hacen correctamente no van a poder caminar por unos días. Vamos! Esta rutina pueden hacer también mujeres y principiantes. Si eres avanzado puedes hacerla con mas alta intensidad o agregar un poco de pecho y igual sentiras muchísima ganancia muscular en sus piernas. Amigos, esta rutina van a poder hacer en la casa, en el parque o en el gimnasio. Con esta rutina la funcionalidad de sus piernas aumentara muchísimo, asi que si tienen que correr a la loma, subir la montaña o ir en la bicicleta sentiran bastante diferencia en el rendimiento de sus piernas. Amigos, cuando van a hacer esta rutina tienen que respirar de forma rítmica y armoniosa con el ejercicio. Si no respiran bien van a cansarse prácticamente de una, porque esta rutina es de bastante alta intensidad. También tienen que hacer todos los ejercicios de una manera controlada y con buena técnica. La calidad siempre es la prioridad sobre la cantidad. Amigos, la rutina empieza con 10 sentadillas a 90 grados. Vamos! Ahora, 10 sentadillas completas bajando completamente. Vamos! Ahora amigos, 10 sentadillas abiertas, estilo como sumo. Vamos! 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10 sentadillas para cada pierna. Vamos! ¡Gracias por ver! Y apenas terminan los lunges, tienen que hacer 10 saltos explosivos. ¡Vamos! Amigos, puede parecer fácil pero lo que mostré es solamente una ronda. Los principiantes tienen que hacer de 10 a 20 rondas con descanso de aproximadamente 1 máximo 2 minutos entre cada ronda. Los intermedios tienen que hacer de 10 a 20 rondas con el mínimo mínimo descanso entre las rondas. Les prometo van a sentir sus piernas muchísimo. Y los avanzados tienen que aplicar peso y también tratar de hacerla con mínimo descanso posible. Por ejemplo, nosotros hacemos esta rutina con el chaleco de 20 kilos o con 20 kilos en las manos. Amigos, el enfoque principal de nuestros entrenamientos es en la funcionalidad de los músculos, no tanto en el tamaño de los músculos, porque no somos bodybuilders. Haciendo las rutinas como esta nos permite tener el rendimiento de nuestras piernas en muy alto nivel. Yo les sugiero probar de hacer esta rutina y comentarnos como se sentian y si podian caminar despues. Amigos, si se mentalizan van a poder hacerla o van a poder lograr mucho, pero si antes de hacerla dicen que es imposible o muy dificil, asi no tendran ningun chance porque se van a rendir antes de hacerlo. Amigos, el enfoque mental, la concentracion y la fe es la clave para poder hacer la rutina. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos!